A partir de este domingo 4 de diciembre estrenamos en nuestro canal de YouTube Confidencial Nica la serie de tutoriales de video llamada Dibuja tu Historia. Su autor es el caricaturista de Confidencial, Pedro Javier Molina, quien desarrolló este proyecto con el objetivo de inspirar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes con interés en el dibujo para que cuenten sus historias personales a través del arte. Son cinco capítulos en español y con subtítulos en inglés que publicaremos cada domingo en los que Molina comparte tips de dibujo y consejos sobre cómo trabajar historias personales usando su propia experiencia durante su primer exilio empezando en la Nicaragua de los 80 de la que salió como un niño migrante. Veamos el primer capítulo a continuación. Hola, mi nombre es Pedro Molina y soy dibujante, más concretamente caricaturista y estoy aquí para motivarte a entrar al maravilloso mundo del dibujo y usarlo como vehículo para contar o mejor dicho para dibujar tu historia. Ahora, para dibujar el primer paso y el más importante es tener una idea, algo que queramos contar, algo que queramos compartir con los demás. La idea puede ser un personaje o una historia, puede ser una anécdota de nuestra propia vida, un sentimiento, una emoción, una opinión, algo que queramos compartir con los demás. No tiene que ser lo más único e increíble, pero sí tiene que ser algo que tenga suficiente importancia para nosotros como para querer compartirlo. Ahora, en mi caso, ¿qué mejor manera de inspirarlos a compartir su historia que dibujando la mía? Vamos a eso. Nací en Nicaragua, un país pequeño clavado en la mitad de América Central. Cuando era niño, mi país estaba inmerso en una guerra civil. Debido a ello, carecíamos de muchas cosas. Apenas si pasaban algunas caricaturas animadas en la tele. Las típicas historietas de superhéroes tampoco se veían en el país. Si a eso sumamos que tampoco había internet y que no era precisamente un niño dotado para los deportes, mis opciones de entretenimiento eran bastante limitadas. Fue entonces cuando descubrí las historietas de humor que venían de Argentina, México y España. Luego de leerlas, me daba curiosidad por repetir esos dibujos graciosos y así caí en el dibujo como pasatiempo. Crecí, pues, leyendo a Mafalda de Argentina con Dorito de Chile y muchos otros. También viendo los personajes de los Looney Tunes, que eran de las pocas cosas que podías ver de vez en cuando en la tele. Todos ellos trataba de entenderlos y reproducirlos. Luego, la situación en el país se puso tan peligrosa que mi familia y yo tuvimos que abandonarlo todo y salir al exilio. Pero bueno, pausemos ahí mi historia para que todos tengamos el chance de dibujar. Como ya les decía, si vamos a contar nuestra historia, lo más importante es encontrar eso que queremos contar y anotarlo antes de que se nos olvide. Luego, podemos hacer un bosquejo del dibujo o serie de dibujos si es una historia larga con apuntes de los personajes y las cosas que van a decir. No tienen que ser dibujos terminados. Es solo una guía que nos va a ayudar para completar luego nuestro dibujo final. Por ejemplo, les voy a mostrar ahora el esquema que yo hice de la historieta que acaban de ver. Ahora, hablando de dibujo, es lógico que si vamos a contar algo de nuestra historia, lo primero que debemos aprender a dibujar es a nosotros mismos. Así que esto es lo que vamos a hacer. Vamos a conseguir lo que se denomina material de referencia. Si la historia que vamos a contar es una historia reciente, podemos usar nuestro teléfono para tomarnos selfies que nos sirvan de referencia. O mejor aún, podemos usar un espejo para que lo podamos hacer con más calma y detalle. Si la historia que vamos a contar ocurrió hace algunos años, entonces podemos usar de referencia viejas fotos familiares. En mi caso, para este ejercicio, voy a estar usando esta foto mía de cuando era más joven y guapo. Ok, para empezar, vamos a ver nuestra imagen de referencia. Vamos a tratar de detectar las formas geométricas básicas en ella. Lo hacemos entrecerrando nuestros ojos para ver con más claridad cuáles son las formas geométricas generales. Y luego vamos a tratar de trasladarlas a nuestro papel. Lo vamos a hacer tomando el lápiz muy ligeramente, sin apretar mucho para no marcar demasiado el papel. Y tratar de reproducir esas normas generales. Empezando, por supuesto, con la forma principal que sería la forma de la cabeza. Luego, vamos a detectar la forma del pelo y vamos a tratar de reproducirlas acá. Luego, la otra forma de la otra mitad del pelo y tratamos igualmente de reproducirla acá. Luego vamos con el espacio de las orejas. Luego, hacemos una pequeña cruz en el centro de la cara, solo para que nos ayude a ubicar el resto de elementos que tenemos. Miramos la forma de los ojos, qué tan grandes son, la disposición que tienen dentro de la cabeza y tratamos de indicarlo. Ahora, recordemos una cosa, no estamos haciendo un retrato, no estamos haciendo un dibujo realista. Estamos haciendo un cartoon, estamos haciendo una caricatura. Así que tenemos muchísimo más libertad de interpretación sobre los elementos que tenemos. Luego, un óvalo más para la nariz, para indicar dónde estará la nariz. Y luego, indicamos dónde estará la boca. Ya que tenemos este primer esqueleto, ya podemos pasar a definir el dibujo final. Vamos a hacerlo muy rápido. Como les digo, no tiene que ser perfecto. Estamos divirtiéndonos, aprendiendo cómo se dibuja. Traten de seguir, siempre que estén sombreando, traten de seguir la forma de la parte que está sombreando. En este caso, el pelo, yo trato de seguir la forma en que cae el pelo. Una vez más, no tiene que ser perfecto. Además, si se equivocan, para eso tienen acá a nuestro buen amigo, el borrador, para que les ayude a corregir cualquier error. Ahora pasamos a definir las cejas, que son una parte muy, muy importante de nuestro cuerpo. En términos expresivos, ya hablaremos más de ello adelante. Luego, los ojos. La parte interna, recuerden, esto es una caricatura, así que se vale exagerar, ¿ok? Ya que tenemos eso, pasamos a delimitar la nariz. Recuerden que las formas básicas nos ayudan para saber dónde tenemos que situar cada elemento. Ya casi terminamos. Terminamos de definir el contorno de la cara. Detalles de las orejas. Tratamos de fortalecer esos detalles que puedan darle más personalidad a nuestra caricatura. Una vez más, no tiene que ser perfecta, pero sí tiene que mostrar los rasgos principales de nuestro personaje. Luego, solo borra las líneas que ustedes no quieren. Ahora, si esto lo hicieron pasándolo a tinta, pues borran todo el grafito que queda abajo. Y ya está, ya tenemos nuestra primera caricatura. Puede que el primer dibujo que hagan no los deje satisfechos. Y eso está bien, es la parte divertida del dibujo. Poder experimentar hasta encontrar ese estilo que nos represente mejor. Yo les voy a mostrar algunos sketches que hice usando la misma foto de referencia que ya les mostré. Este es un poco más realista. Este un poco más exagerado. Tengamos en cuenta que no tienen que hacer cada detalle realista ni perfecto. Con que los rasgos generales del personaje estén siempre ahí, va a funcionar bien. De mi parte los aliento a que se diviertan dibujándose. Algo sobre los materiales. Yo empecé con el lápiz más barato y el borrador más barato sobre el papel más barato. Si ustedes pueden conseguir mejores lápices, marcadores, pinceles, colores y mejor papel, pues bien. Pero que tampoco el no tenerlos les vaya a servir de excusa para no dibujar. Y bueno, esto es todo por este episodio. Pero recuerden seguir dibujando y practicando con sus caras. En el próximo episodio aprenderemos a expresar emociones con ella. Los espero en el siguiente video para seguir dibujando nuestra historia. Chao. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.